Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de The Island Riptid. Estamos de nuevo con The Predator y Heart. Estamos haciendo dos capítulos seguidos, o lo que veis en dos días diferentes. Pero bueno, a ver, vamos a hablar con quien tenemos que hablar, que es esta me parece, con lo que voy a ver. Sí, esta es. Hola, buenas chavales. Aquí Heart, en mi nuevo video. Es verdad, no tengo ni idea. Se me ha ido la pisa, bien. Puede ser un poco acentro, pero ¿quién es? Oh dios, pero me he ido la pisa. Confía en mi, es un buen novio. No haría un volante. ¿Estás listo para ir? Sí, sí, bien. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ve al laboratorio de investigación. Vale, pues vamos al laboratorio de investigación. Mira, mira, te ha de patras, Sergio. ¿Eh? Ah, porque el sub nos vacila, eh. ¿Eh? Tranquilos, tranquilos. Se ha pasado una bomba nuclear ahí agudo. ¿Pero qué haces? Tranquilos. Tú, que me has matado, eh. Me has quitado mil y pico, tío. Se ha comido. Tú de puta. Yo me escapo de vosotros. Mira lo que tengo aquí. Mira nada, que ya está, donde tengo balas. No hay manera buena de hacerlo otra vez. Qué cabrón. No, es un secreto, es un secreto, es un secreto. Es un secreto, es un secreto. Es un secreto de confesión. Qué cabrón. Sí, ven también. Mira, le voy a regalar un alma, tío. ¿Eh? Ven, tú. Chaval. El Predator, Predator. Ven, ven. Acepta intercambio. Vale, vale. ¡Eh! Ven, intercambio. Encima que te quiero regalar un arma malagradecido. Ven aquí. Ven, háblame. No confiaré en ti después del bazocazo que me has echado. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué llamas y todo? Lo voy a... ¿Cómo se quedarte, tío? ¿Eh? A ver. Encima que quiero aceptar, tío. A ver, espérate. Mira, le he regalado un arma, tío. O sea... Quiero ver los comentarios. Gracias, eh. O sea... Lo quiero ver a la de ya, chaval. Predator. Vale, le he regalado un pepino. Que flipas. Pero un pepino de armas, o sea... ¿Tú también quieres uno, Sergio? ¿Con balas? Sí, pero... Tendrías que guardártelo, porque... No sé mucho nivel las armas que tengo. Vale. A ver, ¿dónde estás, Sergio? Tú ya estás mega avanzado, tío. Tú vas ciclado, tío. Tú vas ciclado, tío. Tú vas ciclado, tío. A tú, a nosotros, venga. Da igual. Y yo me escapo de ti, tío. Madre mía. Tú vas... Ciclado a poco, tío. Voy a romper esta puerta, tío. A ver si puedo... No. No se puede romper la puerta. La pared. No, no se puede romper. No se puede romper la puerta. No. No lo hagas... No, no. Es que... Es que... Eso es muy rápido, tío. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Cómo coño se mira para atrás, tío! Voy a atropellar a todos estos. Toma, toma, toma... ¡Ven! 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 ¡Ayuda, Luke! Luke, yo soy tu padre ¡Uuuuh! Me salta el copyright ¿Eres tú o es Depreditor el que se ha subido? Mmm... Depreditor A ver, espérate, yo quiero saber dónde vamos exactamente ¡Uuuuh! Está lejos, espérame Estoy aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Vale! Me pongo de adelante, va He querido ser de atrás ¡Vamos! ¡Átomos! A ver, ¿podemos ayudar abruptamente o no? Y ayudaremos en otro momento Le hemos quitado a los zombies de encima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostias! ¿Qué es esto? Todo oscuro... ¡No! ¡Algidente! ¿Cómo te pasas, tío? Ojo, macho, o sea... O sea... A ver, espérate... ¿Puedo cambiar el inventario, tío? ¿Aquí, no? ¿Aquí es? ¡Aquí te aviso! ¡Entra al complejo! ¡Uuuh! ¡Vamos a entrar al complejo! Hemos que entrar al complejo Se te ha puesto a veces el ruido, tú, en el micrófono Espérate... Segundo... Tengo habilidades... A ver, ¿qué tenemos aquí? Golpes de cuerpo... Pues bueno, vamos a añadir este... ¡Listo! ¡Ah! ¿Eso del agua has hecho tú? ¿Estás ahí, tú? Se nos ha ido Hard Se nos ha ido Hard Llamada de espera Bueno, no sé qué ha pasado con la llamada de Hard, pero bueno... Esperamos un poco Eh... Uy, se ha ido del todo Hard No está ni en la partida Ah, ahora está en la partida, vale Entra a la cúpula Pues... No sé qué habrá pasado, os sigo comentando Estoy grabando tanto mi voz como la conversación Con lo que... A una mala vez que falle su... Su voz tengo mi conversación... Mi conversación... O sea, mi voz Vale... Mmm... Pues... No sé que se ha quedado ahí quieto... No sé qué pasa... Espera en escape... ¿Ey? ¿Eso es ahí? ¿Sí? ¿Se me oía? Ah, ya sabía, vale Sí, ya sabía yo... No sabía dónde estabas Vale... Te vamos a entrar aquí, creo A ver... ¿Dónde estáis vosotros? A ver... A ver... Otra vez se oía el ruido ¿Se oía el ruido otra vez? Sí, no sé qué es Es extremadamente importante A ver... A ver... Ahora... ¿Ahora? Sí, también Sí, en cable o algo... Sí, también Sí, en cable o algo... A ver... Ahora? Ahí se trabaja un poco, pero... Ahora... Un poco menos que antes... A ver... A ver... A ver... Máximo potencial... Ajá... ¿Qué tenemos aquí? Abril? ¿Se me dio algo bueno? Hmm... ¿Se me dio ahora así bien? ¿O qué? Sí, sí, se está bien Vale, vale Se te oía un ruido de ese... ese ruido, pero se te oía bien ¿Se me ha ido el ruido ya o no? No, sigue un poco, no sé por qué Justo ahora está bien Justo ahora está bien ¿Ya? ¿Ya? Bueno... Empieza el ruido otra vez, pero... No sé lo que es Va... Tranquilo... No... Es que tampoco es que moleste mucho Lo siento, chavales Un fallo técnico Un fallo técnico Un fallo técnico, sí, sí... Porque antes se oía bien, ¿no? Supongo Ok Sí, sí, sí... Ha empezado desde el... ¡Hostias! ¿Qué es eso? Vamos ¡Vámonos! ¡Átomos! ¡Oh! Sabía que lo sabía decir Sabía Eh, hay que hablar con este Me dice información sobre los túneles de guerra En concreto sobre el que lleva a Henderson No hay ningún túnel, ahora salte aquí Soy un típico, no un guía turístico Deja de hacerme perder el tiempo Oh, amenazas, eh Marcus Villa me habló de los túneles Sé que era su compañero de investigación ¿Has visto a Marcus? ¿Has visto a Marcus? Sí, de los que no le veo Era brillante, bueno, a su manera Pero digamos que hay motivos por los que ya no trabajamos juntos Muy buenos motivos Oh, amenazas Quería comerme Quería comerme El tío era un tarado ¿Quería comerte? Eso no tiene ningún sentido ¿Cómo se me ha dado la acción? Bien, 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 está bien, está bien Quizás se me ha dado la acción Quizás se me ha dado la acción Que no lo he imaginado Pero eso no explica ¿Qué es eso? Sí, bueno Quería carne de alguien inmune a la planta Tenía ideas de mentes para usarla como cura Espera un momento ¿Estás diciendo que estás inmune a lo que está sucediendo ahí? Oh, Len Eso cambia las cosas, ¿no? Sí, estoy seguro que lo hace Sí Yo pensé que deberías encontrar ayuda Pero si lo quieres necesitas ayudarme con algo Yo he estado investigando esta enfermedad Hace muchos años Y todo lo que ha brotado Es uno de los santos y cae Esta enfermedad es una de muchas Y cada incidente es un poco diferente Como es el trigo que reawakenta la enfermedad Es realmente increíble cómo esta enfermedad de prion Cuando se expone a los factores externos Cuando se expone a los factores externos La velocidad a la que afecta el organismo Es increíble, realmente No puede ser impredible Es peligroso, incluso ¿Lo entiendes? ¿Entiendes? Por eso hay todos esos cadáveres en el invernadero Es un accidente muy infortunado Uno que fue principalmente el deporte de mi asistencia Te aseguro que tenía mucho que hacer con lo que pasó ahí Está flipado, ¿sabes? Al igual te la ve el chaval Ya No, no, estáis aquí con el de esto Ah, estáis aquí Era mi arma potente y la quería coger, ¿sabes? Estaba flipando, tío Especialmente ¿Qué estáis haciendo en esa puerta ahí? Los dos juntos, tío Los dos juntos, tío Aquí hay agua, todo bien La cosa está muy caliente, eh Yo he visto ahí poco Aquí viene la antorcha Te llaman la antorcha Ponte la antorcha de Playlistos ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Estás hablando con él? ¿Cómo? No 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 Me ¡ Arizona! ¡ No he subido las escaleras Tienes que venir por aquí Yo me he ido por el otro lado Vamonos Jode tío, que mal estoy tío No cojo las curvas Es que va una tasa de frames bajo este juego Mira aquí Mira aquí Eh, 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 que ha pasado aquí Esto es el infierno Guau ¿Qué es esto? Estupido, me da lentísimo el juego Tío Tirar bengalas Ah Se va petadísimo, eh Hostia se va petado, chaval Me va más lento el juego Jode, vámonos Ahora, ahora Por fin, va bien No Si, fico mutado Madre Dios Espérame aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy por aquí Tengo 15 metros a uno Estoy por aquí, por aquí Venir, venir Me cago en la leche puta Me cago en la leche puta ¿Cómo es eso? Se ha escapado, tío ¿Saltan? Hay que ir por aquí Hay que subir arriba Ah, hay que subir arriba Vale, vale A ver ¿Dónde se puede subir? Por aquí, Sergio Buah, estás en la otra punta, tío Está aquí, está aquí Por otro seguir Eh, aquí Vengo, vengo No, estoy volviendo al mismo sitio Adicto a la autoayuda ¿Pero qué dices? Estoy un adicto ahora, ¿sabes? Es que hay por entrar a la... Es que hay por la vuelta Ya está ¿Has subido? ¿Eh? Ah, vale Vale, vale, vale Es lo que te ha saltado, ¿no? Sí A ver, vamos Ahí... ¿Pero qué dices, hombre? Por favor Me están vacilando Vamos A ver Ahí uno Vente pa' acá, Morena Vente pa' acá Vente pa' acá Eh, tú qué te... Un golado, dos huevos, tú Ya, coño Vuelve el ruido, ¿no? Ya está ya No ¿Ha vuelto? Sí, no sé por qué Es rarísimo ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es el A Porque estoy diciendo que se produce No creo... Es algo con el cable, estoy seguro Bueno, pues nada Hostia, tío, que me han tirado, chaval Me compraré otros cascos Uy Otra excepción Uy 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 Yo Ahora que yo utilicé unos cascos de móvil Jajajaja Jajaja 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 El... ¡Eh! ¡Cuidado! He destrozado, he destrozado... ¡Eh, eh, eh! Me está tirando, tío. Aquí está el otro. ¡Ah! ¡No tengo más vidas! ¿Dónde estáis? Aquí abajo. ¡Toma! Vale. Con el malo malo malísimo soy el único que lucha contra él o qué? No. Madre mía, tú mueres. Sí. He muerto. No tenía nada de vida, tío. ¿Ves? Ah, ¿se lo fue a curar? Sí. Ahí va. ¡Vamos a ver! ¡Cura, cura, 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 cura! Me lo cargo yo, chavales. ¡Pure! ¿Para qué se puede ver? A ver. ¿Dónde está la avenida? ¿Para dónde? ¡Olé! Sí, sí. ¡Mira! ¡Oh, no! ¡No! ¡Suelta encima de la tubería, tío! ¿Qué dices? ¡Qué falso, chaval! He perdido 3.600, tío. ¿3.600? 3.600. ¿Dónde se sale ahora? Me han robado, tío. No me acuerdo, tío. Esto es un laberinto, tío. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Yo he salido, ¿eh? Uy. Vamos. ¿Es que matas a ultimo zombie? No lo supervisaré. Tú no lo vas a matar, tío. ¡Son de unija! ¡Tistiría! ¡Te van los soldados, tío! Bien, bien. Bueno, bien. ¡Vamos a ver si tienes mi prueba! ¡Eso es un sistema de corte de tu sangre! ¡Uuuh! No puedes ser serioso. ¡Eso vuelve mal! ¡Me estoy explicando mal! Está claro que eres inmune. No hay ninguna duda. Pero esto no significa que estés segura. Hay una posibilidad fuerte de que el virus esté en tu cuerpo. Si, si. Yo también te quiero. Vamos, papá, necesitas algo nuevo. ¿Qué es el peligro? Todo lo que necesito es un pequeño semple de sangre. Voy a hacer un test simple y luego lo sabrá. Esto es para tu propio bien. Aquí, hazlo. Ok, te vas a sentir un pequeño perro. Creo que lo ha hecho. Y esto significa que se lo ha pasado ya. A ver, hay que usar la máquina. Ah, no, lo hemos usado aún. Eh, lo suyo. Eh, lo suyo. Toma lo suyo. Por el amor, bendito. A ver, os diré los niveles, chavales. Yo soy nivel 51, ¿vale? El Sergio Patín, 25. Y el de Predator, nivel 32. Para que os hagáis una idea de mi vicio que llevo yo aquí en este juego. Claro. Soy el que menos nivel tiene y el que menos muere. Como quitando las veces que me matas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí va. Hay que hablar otra vez con él. Hay que hablar otra vez con él. Mira, ah, está perfectamente perfecta. No, es perfecto. ¿Me cuento esto Keftler? ¿Pero rompe la pista? No. No, no, no. Ahí dale, dale. Sí. Como los gorilas. Ya, ya está. Está cerchio. No, no, no. el número de reagentes podría provocar una mutación y si el virus se muta camino a la razón por que podías perder tu inmunes o que mucho, mucho tú vas con el mismo personaje podrían cambiar de ropa aunque sea ¡cuales! ¡cuales! te lo hago yo ¿cuales? 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 pero la cosa es clara deberías evitar que una cosa que te llevaría a riesgo ¿qué te habías hablado? tu plan fue para usar los tannels para arreglar a henderson ¡Oh Dios, se te ha puesto barba! ¿Se ha puesto barba? Sí, tienes un gorro ahora ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh! 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 Vamos a hacer análisis de pruebas ¿Entienden? Vamos a poner la prueba de aquí 5 miligramos de nitrófono líquido Ahora podemos agarrar para que no se se ve caliente y funcione correctamente Vamos a ver Sextiopatín tiene un grave problema que está infectado con el virus Aquí es el mapa que te prometí No te puedo evitar de ir allí porque es tu desesperación Pero... ...el problema de peligro de ordenador Vamos a curarlo, vamos a curarlo, vamos a curarlo ¡Vamos a curarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo estamos perdiendo, doctor! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Kaysler, Kaysler, Kaysler! ¡Lo lo 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 lo! Vámonos No puedo poner nada aquí Vamos a dejar igual el capitulo aquí que ahí llevamos ya veinte y pico minutos Y bueno Nada, si os ha gustado el capitulo ya fijaros ahí Hemos tenido la exposición de bengalas del infierno de Hark Hemos matado a unos cuantos Harma ha matado con unas granadas Y bueno, ese es el resumen del capítulo Pues nada, si os ha gustado el capítulo Like, favoritos, y nos vemos en la siguiente Adiós